La va teniendo Lima, el remate al arco, gol, 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 derrocha lo table de finición de Ricardo Lima, un gol de otro partido, agarró la pelota, dijo quiero sacudir esta jornada, la remató fuerte, cruzada, contra un palo, nada que hacer para el arquero Morandi, cuando hablábamos de cabras, cuando hablábamos de Gerrocha, este año quiere ilusionarse con otras cosas, aparece Lima, toma la pelota, conquista el charrúa, gol del equipo celeste del este, que eluvina al cielo y encuentra el primero en este partido. Nadie lo esperaba, le dieron espacio y confianza al número 25 que levantó la cabeza y se llenó el botín derecho de un zapatazo que salga a un remate, cruzado, que Morandi intenta tapar, que se tira y se estira lo más que puede, pero la pelota iba picando a los saltitos y se termina metiendo sobre el palo derecho de Santiago Morandi y le da la victoria parcial un tanto contra el cerro de Rocha. Tremendo lategazo del número 25 de Ricardo Lima, que hizo lo inesperado, porque nadie esperaba que iba a rematar de media distancia, en este caso remate cruzado de derecha a izquierda, lo deja sin que hacer al arquero Morandi, lo merecía Rocha, por lo menos intentaba, se acercaba, hacía trabajar al arquero rival, bueno en este caso la manda a guardar 1 a 0 arriba. Sport 8.90 más, mucho más. Se viene Rocha, que va a magot, derecha, izquierda, mete en el pase rastrero, el picante rebotó, lucha el picante Pereira, goooooooool, goooooool, goooooool, goooool, goooooool, goooooool, gool, derrocha al picante Pereira, que festeja como siempre con ese salto de Ranita pero el salto lo hizo antes dentro del área saltó más que lo demás mirá que digo que Rocha va bien de arriba mirá que digo que Rocha es el mejor por la vía aérea pero porque tiene jugadores que miden 2 metros pero no me olvidé, no me olvidé tampoco del picante Pereira salta, salta, pica, pica en el área chica el picante Pereira, el gol desde Córdoba hacia el este de Rocha los goles Rocha 2 central 0-28 cuando mejor jugaba central cuando reaccionaba el palermitano llega una contra que inicia el picante Pereira abriendo para Suárez Suárez hace un enganche dentro del área y cuando mete el pase por debajo es el picante el que remata y en el rebote la pelota le vuelve a quedar al número 77 que conecta de cabeza ya con Morandi prácticamente vencido consigue el segundo gol del rochense y una buena jugada de Mateo Suárez primero por el sector izquierdo sacando su nombre encima un centro muy fuerte la pifia termina pifiando para la sensación Pereira igualmente la pelota se eleva después de haber rebotado en Morandi y lo dejaron saltar solo al número 77 que la manda a guardar de cabeza nada para hacer para el arquero hoy totalmente vestido de amarillo ganar Rocha 2 a 0 en 28 minutos dos goles Sport 8.90 más mucho más va el Celeste del Este por otro tanto en el partido va a venir Jonathan Soto se mueve en el arco Morandi Soto al remate gol 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 Amor Naveizu gol 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 de Rocha futbol club aparece Jonathan Soto notable definición contra un palo de Mino Morandi lo pudo atajar cara Rocha 3 a 0 el goleador del Este el goleador del Celeste gana el equipo de La Vaca contundente victoria Lecharrúa y el gigante otra vez tomó la pelota para patear el penal como lo hizo el otro día pero la cambió de palo fue sobre el palo izquierdo de Santiago Morandi que adivinó el zurdazo del número 9 pero inalcanzable la pelota a media altura que se coloca bien contra el palo izquierdo del guardameta del equipo de Central Español ahora gana y golea Rocha la lógica es que si va la pelota contra un palo a media altura ni tres arqueros juntos llegan en este caso se tira bien Morandi porque adivina la intención del número 9 de Jonathan Soto pero fue tan bien colocado el penal que termina poniendo el tercero y prácticamente ya a los 36 minutos la lápida al partido Sport 8.90 más mucho más centro el primer palo la pelota queda bozando el disparo go gol gol amarga y subió gol de Central Español aparece Franco O'Neill por el segundo palo para encontrar una pelota vallando y colocarla contra la red nada que hacer para Barroco descuenta Central Español en 23 minutos gana Rocha Rocha 3 Central 1 le dio la cuota de justicia que necesitaba el segundo tiempo porque le decía que Central Español hacía más para llegar a por lo menos convertir un gol y una pelota que cae en el área de Rocha que nadie despeja y cae en los pies del número 23 Franco O'Neill que de pierna derecha termina rematando sorprendiendo a Martín Barloco y de esa forma cae el descuento palermitano y una pelota que cayó en el área sin destino prácticamente nadie la sacó la aprovechó justamente el número 9 para mandarla a guardar el número perdón 8 Franco O'Neill para mandarla a guardar en una pelota que había quedado suelta en la mitad del área y que nadie la había sacado aprovecha el número 8 de Central para mandarla a guardar y para justamente descontar y por qué no tratar de improvisar una remontada Sport 8.90 más mucho más le va a pegar Gallegos mete en el centro al área pasado el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga y subió! De Central esparió la aparición en el área número 7 el centro pasado y el argentino Roscov apareció en el momento justo para encontrar el balón con un barroco prácticamente noqueado por el anterior que en el minuto 33 Central descuenta se pone a 1 desde Argentina llegan los goles Roscov el tanto centro al pasado y qué cabezazo que mete Roscov tremendo cómo la pelota supera Barloco y cómo conecta el número 7 ingresado en este segundo tiempo que saltó más alto que toda la defensa y le da incertidumbre al final se pone 3 a 2 el palermitano un cabezazo brutal de Roscov que aprovecha después de un centro bien tirado al fin un córner bien tirado apareció Roscov de cabeza para poner un poco de manto de incertidumbre a este final del partido con uno más va y va Central Sport 8.90 más mucho más